Mascarillas, aceites y tratamientos faciales son solo algunas de las cosas que existen para mantener una apariencia joven y fresca. Sin embargo, recientemente se ha informado que algunas de las celebridades más populares del mundo utilizan un método insólito para lucir bellas, una especie de cremas hechas a base de prepucios de bebés Emma Stone y Sandra Bullock serían solo algunas de las que se someten a este procedimiento para tener una cara más juvenil. El pasado miércoles, Georgia Lewis, estilista profesional de rostros, aseguró en una publicación de su cuenta de Instagram que la actriz Kate Beckinsale se colocó la mascarilla de prepucios, la cual se ha utilizado desde hace varios años para tratar a las personas que han sufrido quemaduras o han recibido injertos de piel. El ingrediente principal se recoge, principalmente, en Corea del Sur cuando realizan circuncisiones a los bebés. Una vez que tienen los prepucios extraen algunas proteínas, las cuales son capaces de estimular las células cutáneas y provocan su regeneración, haciendo que el paciente tenga un rostro más joven. Otras celebridades que se sometieron a este tratamiento serían la actriz Kate Blanchett y la presentadora Oprah Winfrey. Esta última es recordada porque en 2015 promocionaba la compañía de salud SkinMedica, conocida por comercializar productos que previenen y retardan el envejecimiento, si hacen eso son unas enfermas mentales. Entonces, mi pregunta es de dónde sacan a los bebés y si los padres aprueban este tipo de cosas, y, espero que las autoridades investiguen esto, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Georgia Lewis. El tratamiento es llamado Hollywood EGF o el facial de pene, cuyo costo equivale a los 550 euros, más de 12.000 pesos mexicanos y se cree que incluso hombres del espectáculo se han sometido a él. Con información de ABC, RT y 20 minutos anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Siempre Agua Siempre EGF o el álm duties